El senador Eduardo Enríquez Maya hizo gala de sus dotes de catedrático. En Pasto encabezó una capacitación especial en la que explicó una ley de su autoría, la cual les permitirá a los candidatos a corporaciones públicas que obtengan la segunda votación electoral llegar a las asambleas y consejos municipales. A pocos meses de las elecciones regionales, el senador conservador Eduardo Enríquez Maya recordó la importancia de una ley de su autoría para que los candidatos segundos en votación tanto para las gobernaciones como para las alcaldías puedan ocupar curules en las asambleas departamentales y los consejos municipales. Colombia con estos nuevos mandatos ha inaugurado el estatuto de la oposición, como en las democracias modernas, un partido de gobierno y un partido de oposición son aquellos que fortalecen la democracia y el destino de los estados. De esta forma la oposición tendrá la oportunidad de hacer control político a todo aquel que llegue a ocupar cargos de elección popular. Le da mucho más transparencia, le da una oportunidad a la oposición para hacer evidentes sus inquietudes, sus posiciones frente a las iniciativas de ya sea el alcalde o por supuesto el gobernador. La oposición creo que es importante dentro de cada municipio, debido a que ellos garantizan a que el desarrollo de la democracia dentro del municipio avance. Me parece bien porque igual la segunda persona que de lo que se eligió va a poder hacer un control sobre el que ganó. La ley contempla que los candidatos que ocupen el segundo puesto en votación tendrán únicamente 24 horas para enviar una carta a la comisión escrutadora aceptando o desistiendo del cargo. Si lo hacen después de este plazo perderán la oportunidad de ocupar escaños en asambleas o consejos.